de regreso con más del estado y pronóstico del tiempo en esto que es telediario vespertino que bueno que nos sintoniza le comentaba hace un momento que seguimos en esta jornada con un ambiente muy caluroso en este día vamos a alcanzar una temperatura de hasta 39 grados cielo parcialmente soleado durante esta tarde este ambiente pues va a seguir dominando mucho sol y mucho calor pero para esta noche empiezan los cambios llega un frente frío empieza algo de viento el desarrollo de chubascos y tormentas válido para esta noche el potencial de lluvias fuerte en general para toda la región por supuesto incluyendo la ciudad de monterrey y baja un poco la temperatura refresca por así mencionarlo para esta noche 24 grados durante las primeras horas de la jornada del miércoles algún chubasco 20 de mínima 28 de máxima quizá en el transcurso de la tarde pueda desarrollarse alguna tormenta en algunos puntos mañana no sube mucho la temperatura solamente a los 28 por el paso de este débil sistema que se ve reflejado en cuanto a la temperatura sobre todo el día de mañana luego el jueves mínima de 21 máxima de 32 cielo parcialmente soleado el viernes 22 con 36 sube la temperatura caluroso antes de que por la noche de nuevo el potencial de lluvias y tormentas es válido por otro frente frío que genera un descenso más marcado en la temperatura para el fin de semana este frente frío si es un poco más fuerte mínima de 18 vea para el sábado si acaso llegamos a los 21 se mantiene fresco se mantiene nublado con lluvia y tormenta buena parte de la jornada y el domingo medio nublado con lluvia ocasional mínima de 17 máxima de 24 así es que es una semana de contrastes hay que estar muy pendientes de todos modos y por supuesto le estaremos actualizando toda la información por lo pronto a tomarlo en cuenta este es el reporte que siga pasando buenas tardes